¿Estás listo? Para los que sean su primero O de los primeros capítulos de esta serie Pues decir que cada temporada Voy jugando con un equipo Voy cambiando Sobre todo me gusta un poquito cambiar de ligas Aunque siempre he dicho Que no me gusta jugar con equipos Extranjeros Bueno pues para variar un poquito Y para hacerlo un poquito Ir descubriendo jugadores nuevos Y cosas nuevas Bueno descubriendo No vamos a descubrir a nadie en el Chelsea Pero me refiero a mi Personalmente Por cambiar un poquito de aires Iré cogiendo equipos de otras ligas Empecé con el Atleti por ejemplo Atentos a este gol Porque luego me dicen Que en el video anterior Que si centro Bueno a ver No es lo mismo por ejemplo Un pase atrás que un Ese gol que acabáis de ver Es un centro raso Lo que pasa es que No sale de inicio raso Porque tiene el balón a altura A la rodilla Pero yo le doy tres veces Y si os fijáis El balón cuando es un pase raso Va al pie Como norma general Y cuando es un pase alto Normalmente como norma general También va al pie Por ejemplo este Habéis visto Es un pase atrás Un pase alto atrás No es un centro No estoy en la zona de centro No me saldría así un centro ¿Vale? En todo caso sería un pase alto En ese caso concreto Ha sido un LBY Entonces No La respuesta es Que todavía Tan solo Bueno ya veis el gol este ¿No? ¿Ha entrado? ¿No ha entrado? Bueno Un gol fantasma Lo dejo ahí A vuestra A vuestra decisión ¿Ha entrado? Bueno seguramente Ahí ha entrado ¿No? Porque si no el juego Claro que el juego Muchas veces también Te hace cosas que Igual muchas veces Igual el balón entra por un metro ¿No? No sé Ha estado justito Si ha sido gol Ha sido justito Bueno Vamos ganando 2-0 Este partidito Lo que decía eso ¿No? De un poquito de los centros Y que además Joder pues que no hay nada malo En que alguna vez entre Yo Creo recordar que en esta serie Bueno el chico abandona Minuto 22 Le voy ganando 2-0 Y si es verdad Es igual que las Pues la posesión Y demás Pues es un poquito No sé Que no estaba jugando mucho Él ¿Vale? Pero no sé No creo que sea motivo Para abandonar ¿No? Hay que intentarlo Hay que intentarlo Esta mañana En Ultimate Team Iba un chico En la primera parte Me iba ganando 5-0 Y hombre No le he remontado ¿Vale? No he remontado Pero joder Hemos sacado 5-3 ¿No? Y vas aprendiendo También de jugar Con gente que juega bien O lo que sea ¿Vale? O que juega mal Incluso Aprendes O sea Siempre aprendes algo nuevo ¿No? O sea Vas viéndole Como juega Vas No sé Descubriendo un poquito ¿Qué es lo que va haciendo No creo que haya Que abandonar ¿Vale? Como norma general ¿Eh? Porque ya hemos dicho Muchas veces ¿No? Que a veces se te va la conexión A veces tal A veces cual Hombre En este caso Es que le ha dado al pause Le ha dado al pause Y se ha salido ¿No? Entonces queda un poquito Más en evidencia Pero en fin Bueno lo que Lo que decía Que en este En esta serie Creo que Creo recordar Que tan solo Centré una vez Y además Creo que no fue gol O sea que No creo que Haya motivos Para Como para que Alguien me venga Y me diga Has centrado Joder chicos Si no puedo centrar Ni una sola vez Ya pa y vamos A ver Quiero decir A mi no me gusta Hacerlo ¿Vale? No me gusta O sea Es más Ya he dicho muchas veces Ni siquiera los cornes Los centros Bueno Aquí me empieza ganando El minuto 9 Ya habéis visto Bueno ese despeje Que Que bueno Que rebota en su jugador Y el Bueno pues acaba Marcando gol Y bueno Fijaros el brazo ¿No? Que se le cruza ahí Bueno ya veis Este es el despeje Le pega Le pega al jugador suyo Y me acaba metiendo gol Tanto el partido anterior Como este partido Bueno pues ya veis que Con el Real Madrid ¿No? Ambos Ambos dos Y bueno Ya vais a ver ¿Vale? Bueno aquí Es cuando le empato yo Minuto 19 Un poquito más tarde Vais a ver Que aparte Que si os cogéis Bueno esto lo sabe todo el mundo ¿Vale? Pero bueno Yo lo Lo digo también ¿Vale? Vais a ver que todo el mundo Suele jugar con Con los Con el mismo tipo de equipo ¿Vale? Real Madrid Bayer Yo creo que son los dos más Utilizados Y si que es cierto Que a veces Puedes resultar Otra vez con el Madrid Porque fijaros que ya es la En este caso O sea los dos partidos Con el Madrid Y en capítulos anteriores Jo pues la verdad es que Para seros francos No recuerdo bien Pero Seguramente más de uno También con el Madrid Y en realidad No hay nada De malo en ello Simplemente Es eso ¿No? Pues que Que cansa que siempre juegues Con el Madrid Pero seguramente La otra persona Siempre juegue con el Bayern ¿No? O viceversa Y Y bueno Son los equipos más usados ¿Vale? Y si que da rabia Que si igual Tú te coges un equipo Más Más Atípico Pues que siempre Siempre tengas que estar jugando Contra los dos mismos equipos Y tal Pero bueno Eso no se puede hacer nada Contra eso ¿Vale? O sea Cada uno juega Con el equipo Que le venga en gana Más Bueno Quería pedir Perdón Por el audio Porque seguro Que se escuchará Con un Con un ligero eco Pero bueno Digo yo que Espero que se me entienda bien Pero Pero sí Sí es cierto Es porque Porque estoy Estoy de obras En casa Y bueno Pues Pues eso hace que Bueno Pues ya no tengo En la sala Que es donde juego yo No tengo ya El sofá Ni los muebles Los hemos echado Los hemos tirado ya Y bueno Pues estamos a la espera De que nos vengan los nuevos Así es que Y de pintar Y de todo el rollo Así es que Bueno Simplemente es por eso ¿Vale? Que hay eco en la habitación Y no No tiene que ver con mi micrófono Y demás Así es que En cuanto todo esto acabe Pues volveremos a A tener el audio En condiciones Nos vamos al descanso Con el 1-1 Ya veis que Que bueno Que el objetivo Es subir ¿Vale? El objetivo de esta serie Es subir Y luego Si ganamos títulos Oye Pues mejor que mejor De momento Hemos ganado Hemos ido ascendiendo Y hemos ido ganando Todos los títulos Ya sabéis que si Por cualquier motivo Eh No subiera de división A la primera ¿Vale? La serie acabaría ¿Eh? ¿Vale? Pero no os preocupéis Porque a los que os guste Este tipo de De serie Seguramente Bueno Pues la continúe O bueno Continúe Que no haga Haga absolutamente Lo mismo Bueno Pues en Ultimate Team Y además Si Bueno Eh Os he comentado Si habéis oído O sea Si os he comentado ¿No? Lo de la Que estoy de obras Y demás Que me van a poner Internet Vía satélite Y demás Y quizás Pues lo pueda hacer Lo pueda hacer Eh En streaming No lo sé Ya veremos Yo estoy deseando De que así pueda hacerlo ¿No? Y de poder hacer streamings Pues un poquito de calidad Y en condiciones ¿No? Y no tener que andar Siempre dependiendo Pues de grabar De grabar vídeos ¿No? Poder hacer directos También Que bueno Pues que a todos A todos nos gustan ¿No? Porque a A mí también me gusta Y yo creo que Que a A los youtubers también Yo creo que a la mayoría Desde luego nos gusta ¿No? Pues Esa forma de estar en contacto Con vosotros No sé Más cercanamente ¿No? Contestar las preguntas En el acto En el momento ¿No? Según las vayáis haciendo Pues ir contestándolas Y a mí es lo que me gusta Realmente Pero Pero bueno Pues como ya He dicho muchas veces Pues mi conexión No es muy buena Y entonces Pues los recursos Para poder hacer streaming Tiene que ser En plan Abriendo sobres Y además No en HD O sea En 480 Por ahí ¿No? Y si intento jugar Pues lo que pasa Es que Habría ahí tanto lag Que Ni juego yo bien Ni vosotros vais a ver bien Porque Se estaría Iría a trompico En estos ratos El juego Entonces Bueno pues así Ya habéis visto El segundo gol Que se me ha ido La pinza Pero bueno Tampoco es que haya sido Ningún Ningún golazo ¿No? No sé Han sido dos partidos Un poquito Por eso no les he prestado Demasiada Demasiada atención A ninguno de los dos ¿Vale? Aparte que no se me da bien En eso Aparte comentar Así en Como si fuera En directo No la coge Este se la lleva Al otro Y tal Es una cosa Que no me apetece hacer Yo prefiero Dejaros El que quiera Pues ver como juego Yo y demás Pues lo va viendo También me han dicho Que corto demasiado Las jugadas Yo considero Que no ¿Vale? Que no corto Las jugadas Dejo dos Dos capítulos Creo que incluso Que los hago Hasta demasiado largos Y el que quiera Ver un partido Completo ¿Vale? Suelo hacer El partido De la jornada El capítulo anterior A este Es el capítulo De la jornada Y bueno Chavales Pues nada más Ya veis Objetivo Conseguido Bueno Todavía faltan Tres partidos Para conseguir Tres puntos Para ganar el título Pero el objetivo Cumplido ¿Vale? Así es que Nos vemos En el siguiente capítulo Chavales Un saludito Y adiós Adiós El RMB9B2 Esto es rap Solo rap Mi flamenco Ni pop Rapeando Y soltando Hasta quedarme sin voz En esto de los tutoriales Sabes que el Ramch es el dios Se llama estilo Y esto es arte